Omani García La bitch Tricón La ass Oh 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 La fama Oh 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 Voy a hacer la historia Viva Jaina No pague la corona Oh 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 Yuki la mesa está servida La sobe está caliente Ven y va a sogar la boca Oh 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 Viste todo el mundo El taxi Está todo el patio Omani García Queremos darle una bienvenida A todas las mujeres que hacen Go 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 Por todo el mundo Yo la conocí en un Busy En camino al Con Yo la conocí en un Busy En camino al Con Y me lo paró El Busy Me lo paró El Busy Me lo paró El Busy Me lo paró Lo paró como una mano Lo paró que yo la vi Yo, yo, yo me vale el Busy Yo, 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 yo Yo me vale el Busy Ey, esto es un ensinante No me importa si está crazy No me importa si está crazy No me importa si hace pico por ahí Yo, yo, yo me vale el Busy Yo, 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 yo Yo me vale el Busy No me importa si es casada No la quiero me instalando Yo no quiero que sea solo para mí Es Yo, yo, yo me vale el Busy Yo, 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 yo Yo me vale el Busy Ella sabe de todo 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 No, 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 no. ¡Gracias!